Placa, las características para que la gente pueda tener también detalles, si es que puede observar o si ve un vehículo similar a este, pueda rápidamente avisar a la policía, cualquier información puede llamar al número que aparece en pantalla, pero muchas veces es mejor comunicarse ya con alguna comisaría jurisdicción para poder ver si es que pueden retener el vehículo. Si se trata del mismo, evidentemente, si es que se dan las condiciones. ¿De dónde fue robado este vehículo? ¿De dónde fue robado este vehículo? Será de manera frecuente. Cada semana estamos reportando en este mismo espacio los robos de vehículos y es una situación que realmente no le deseamos a nadie. Este vehículo fue robado. Ahí tenemos más datos de este vehículo robado. Fue en este caso en la fecha de ayer, 22 de septiembre, a las 3.30 o 4 de la madrugada, zona de Fernando de la Mora, zona norte, sobre 6 de enero y Sargento González Barrio Santo Domingo Sabio. Dice la información, la persona que denunció. Bueno, estamos aquí en Telefónico, contacto telefónico. Sudoficial Cristian está con nosotros, Cristian Fretes, para que nos pueda hablar acerca de lo que sucedió. ¿Cómo te va, Sudoficial? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Estamos acá sobre ruta Poco y Nada, te estoy escuchando. Bueno, ¿a vos te robaron el vehículo? ¿Dónde estabas estacionado? ¿En qué circunstancias se da esto? Sí, fue el 22 a las 3 y 10 de la madrugada, por ahí. Estaba estacionado frente a mi domicilio, Sargento González y 6 de enero, Fernando de la Mora, zona norte. ¿Solei estacionar tu vehículo afuera o por una cuestión de lugar? ¿Estabas circunstancialmente ahí? Me enfrento a mi domicilio, no tengo espacio para remeter el vehículo. Y al despertar a la mañana te he percatado, o sea, la situación es desagradable para cualquiera. Imaginarse, me resulta desagradable no ver en dónde estacionaste tu vehículo, que lo compraste con tanto sacrificio, ¿no? Así mismo, compañero. Y realmente es el vehículo de mi señora. Te voy a pasar con ella, te voy a brindar el mandato. Ah, claro. Perdón. Es el auto de la esposa de este efectivo policial. Sí. Ah, ya entiendo. Hola, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo es tu nombre, señora? Araceli me llamó. ¿Araceli tu apellido? Maldonado. Araceli Maldonado es la víctima real de este hecho. O sea, es tu vehículo el que robaron. Es mi vehículo. Bueno, ya nos contó tu marido cómo robaron el vehículo, ¿no? O cómo pudo haberse dado. Y le decía yo, bueno, es un elemento que nos cuesta sacrificio, sangre, sudor y lágrima, inclusive. Claro. Y que te lo arrebaten a ser una de las peores sensaciones del mundo. La verdad que es un golpe durísimo para mí. O sea, con muchísimo sacrificio, compré. Tengo 23 años y yo trabajo todos los días para tener todas mis cosas. Y es un golpe extremadamente duro. Y estamos haciendo todo lo posible para encontrar. Gracias a Dios le tengo a mi novio, que es policía. Y tenemos muchas informaciones. Ya tenemos de dónde se bajó el ladrón. Ya tenemos el modelo. Se bajó de una Toyota Corolla. Ya le pasamos los datos a la policía, a la parte de automotor. Estamos detrás y a full buscando. Buscando pistas, como se dice. ¿Ya pagaste todo por el vehículo? Estoy pagando todavía. ¿Cuotas de cuánto? Estoy en la mitad de camino. Yo pago cuotas de un millón por ese vehículo. ¿Aproximadamente cuántas cubotas ya pagaste de un total? Y ya habré pagado como 20 cubotas ya. ¿Y cuánto todavía te falta? Hace dos años compré el auto en el 2021. Y el auto en sí, las cubotas eran 42 meses. Por eso la mitad después me he ido pagando. ¿La mitad de tu esfuerzo se fue ahí? La mitad de mi esfuerzo, exactamente. Y es una lástima que haya tanta inseguridad todos los días. Vemos eso en la tele, ¿verdad? Y es una lástima. Claro, claro. Y más cuando ese elemento de la seguridad es tan cercano. Te sentís impotente porque escapa inclusive también a la criminalidad. Hay cosas que no se pueden evitar, ya sea uno policía, ya sea uno doctor, ya sea uno periodista. Y cualquiera está expuesta a la inseguridad. Y justamente eso le estaba diciendo a él. Nosotros dos estamos trabajando más que la policía otra vez porque nos vamos casa por casa. Aplaudimos, pedimos la cámara a los vecinos. Nosotros otra vez le pasamos a la gente de automotores los videos. O sea, es una lástima realmente. Pero no pierdo aún las esperanzas de encontrar. Se escucha la frustración, la impotencia, el enojo también en tu voz. Y es realmente comprensible. Porque de un día para otro quedarse sin un elemento de trabajo. Como ahora todos dicen, el auto ya no es un lujo, sino que una necesidad. Exactamente. Y realmente es mi elemento de trabajo. Yo me voy a mi trabajo con ese. Después a la noche me voy a la facultad. Y así, adentro del auto había el elemento. Estaba mi mochila, mis cuadernos. También estaba alguna característica que puedo dar. Estaba el termo de mi novio, que es policía nacional. Estaba documento de él también. También tenemos los videos. No sé si les podemos enviar. Sí, claro que sí. Vamos a esperar los videos. Porque va a servir y va a ser de mucha utilidad para nosotros. Porque de acuerdo a eso también la gente informa. Hace llegar sus mensajes para poder encontrar nuevamente el vehículo. Sí. Y te vamos a enviar y les agradezco muchísimo. Por el contacto. Te vamos a enviar. Por último nada más. ¿Tu vehículo no tiene seguro? No. Tenía seguro. Después ya le había quitado. Y cuando pasan estas cosas ahí decís ¿por qué? Que además tenía rastreo también y le quité hace un mes. Le íbamos a poner ese positron. Y pasó ni un mes. No pasó que le quité y ya me pasó esto. Parece que te estaban pescando. Pareciera. Estaban pescando. Estaban pescando ya por mí. Por mi auto. Araceli, gracias por este testimonio de una realidad tan lacerante, tan dolorosa. Gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, una situación que se presenta prácticamente. Y te decía Raúl, no es la primera vez que en este espacio noticioso sábado de tarde hablamos del robo de vehículos. Esto se produjo en Fernando de la Mora, zona sur. Fuente a la vivienda, dejó estacionado el vehículo. En un momento dado, cerca de las 3 de la mañana, aparece un hombre que desciende de un Toyota Corolla. Eso ya tiene en imágenes y termina llevándose este vehículo, vehículo que pertenece a la esposa de un efectivo de la Policía Nacional.